La policía lo está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando Si te tratan como a un delincuente, no lo somos Dale gracias a la gente que arrancara el problema de raíz Y sacara el gobierno de nuestro país Quizá la gente, quizá la burocracia, quizá la gente Que le gusta a mi hija, yo por eso me quejo y me llevo Porque aquí está un amigo, diga no soy el pendejo que lo vayas Lo puso en el gobierno, hay personas que se están enriqueciendo Gente que vive en la pobreza, nadie hace nada porque nadie le merece La gente de arriba te detesta, hay más gente que quiere Que te caigan sus cabezas y si le das más poder al poder Para los duros de banda y diga joder porque fuimos pidenza mundial No lo somos, no maneja mal Dame, 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 dame todo el pago Para que vivemos en la madre Dime, dame, dame, dame todo el poder Chocar con el amor Dime, dame, dame, dame todo el pago Para que vivemos en la madre Dime, dame, dame, dame todo el poder Chocar con el amor Que nacimos donde no hay que comer No hay que preguntarnos como le vamos a hacer Y si nos pide como uno de su herón Que no somos, viva México, cabrones Que se sientan, power, mexicano Que se sientan, todos juntos como hermanos Porque somos malas, la jalamos, la parejo Que están siguiendo en la bola de mi hijo Tranquilo, por donde la comen Y es nuestro señor lo que los mantiene Y lo mantiene, comiendo con caliente No se pade, no se pade nuestra gente Dale, 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 dale todo el pago Para que vivemos en la madre Dime, dame, dame, dame todo el poder Chocar con el amor Dime, dame, dame todo el pago Dime, dame, dame todo el poder ¡Pinche puto vamos a hacer!